Gerardo Ortiz lanza contundente mensaje a Peso Pluma Uno de los nombres más influyentes en el género ha lanzado un fuerte y directo mensaje a Peso Pluma dejándole claro que él no inventó los corridos y mucho menos es responsable de la notoriedad internacional del regional mexicano Este enfrentamiento ha dejado a los fans de ambos artistas en shock y ha generado un intenso debate en las redes sociales ¿Qué fue lo que dijo Gerardo Ortiz exactamente y por qué Peso Pluma está en el ojo del huracán? En junio Peso Pluma de 25 años hizo unas declaraciones que no pasaron desapercibidas Según él llegó al género regional mexicano como una especie de superhéroe que lo salvó y le dio notoriedad que ahora disfruta a nivel internacional Estas afirmaciones rápidamente encendieron la polémica ya que muchos consideran que el regional mexicano ha sido una fuerza poderosa y respetada mucho antes de que Peso Pluma se hiciera famoso Gerardo Ortiz de 34 años conocido por sus corridos progresivos no pudo quedarse callado ante las declaraciones de Peso Pluma Durante su arribo a la Ciudad de México el cantante fue abordado por los medios y no dudó en poner en su lugar al joven artista Ortiz le recordó a Peso Pluma y a todos sus seguidores que los corridos ya eran un fenómeno popular antes de que él llegara al género Y que muchos artistas han contribuido a su evolución Ortiz mencionó que los corridos han estado en constante evolución desde los corridos campiranos hasta los corridos progresivos y ahora los corridos tumbados Destacó que cada uno de esos estilos ha aportado su granito de arena para hacer del regional mexicano lo que es hoy La creación de los corridos tumbados se le atribuye a Nathaniel Cano de 23 años quien desde adolescente ha estado influyendo en este subgénero Nathaniel Cano es considerado el pionero de los tumbados y su música ha servido de inspiración para artistas como Peso Pluma Gerardo Ortiz aprovechó para recordar que los corridos progresivos, su especialidad, existían mucho antes de que los corridos se popularizaran A pesar de la polémica Gerardo Ortiz dejó claro que no existe una rivalidad entre los corridos progresivos y los tumbados Ambos estilos forman parte de la rica diversidad de la música regional mexicana Gerardo Ortiz también aclaró que la música regional mexicana ya tenía presencia internacional antes de la llegada de Peso Pluma El género ha sido reconocido y apreciado en muchas partes del mundo gracias a los esfuerzos de numerosos artistas que han llevado su música más allá de las fronteras de México Gerardo Ortiz hizo hincapié en que es importante reconocer el trabajo y la influencia de todos los músicos que han contribuido a la expansión del regional mexicano La confrontación entre Gerardo Ortiz y Peso Pluma ha puesto en el centro del debate la evolución y el futuro del regional mexicano Con artistas como Natanael Cano, Alfredo Olivas y El Commander, el género sigue creciendo y diversificándose La colaboración entre estos artistas y la incorporación de nuevos talentos promete un futuro brillante y lleno de innovaciones para la música regional mexicana ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!